Un, dos, un, 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 un Cabrano Corre el ámpate en mi pena Baitando yo me lo bajo Cabrano Corre el ámpate en mi pena Bailando yo me lavando Aquí llegó la banda Bailando un ritmo cabrando Corre la banda que es mi bailar Bailando yo me lavando Te traigo una invitación Con sentimiento profundo Nacida del corazón Y va para todo el mundo Siguiendo ritmo de clave Marcando bien el compás No se me siente, no pare Que usted vino pa' coser Aquí llegó la banda Bailando un ritmo cabrando Corre la banda que es mi pena Bailando yo me lavando Aquí llegó la banda Bailando un ritmo cabrando Corre la banda que es mi pena Bailando yo me lavando Ahora sí La banda es la que manda Con más fuerza y sabor Aquí llegó la banda Tocando un ritmo cabrando Pero qué maravilla de rumba Esta banda está que zumba Que zumba, que zumba Aquí llegó la banda Tocando un ritmo cabrando Tocando, gozando Deleidando al bailador Vacilando Así lo gozo mejor Aquí llegó la banda Tocando un ritmo cabrando Oye, mira Que yo no quiero morirme todavía Porque esto está bueno y más Oye Aquí llegó la banda Que sí, que sí, que sí, que sí Que siga la rumba Porque esta orquesta está que tumba Oye Y no lo paren mamá Aquí llegó la banda Tocando un ritmo cabrando Pero qué mira Ay no, 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 no Ay no paren de bailar Sí señor Aquí llegó la banda Tocando un ritmo cabrando Llegó la hora de la verdad Bailando mi mambo Usted toca más Dale cachimba Cachimba Jorobao El jorobao que viene El jorobao que va Vaya Miguel Ya toca él Salsa nada más Mírame la toalla Y tú verás Esta salsa buena Se goza aquí Aquí, aquí, aquí Nada más Para mí gente de todo el mundo Llegó la banda Para sonar Y guarachar Vaya en Colombia La cosa se pone buena Se pone sabrosa Pal mundo entero Mi banda Así goza Rompiendo Rompiendo Decibeles Rompiendo Decibeles Caballeros La banda Está sabrosa Ven y goza Ven y goza Ven y goza Ven y goza Llévame Para la rumba Este es un baile Estoy quebongo Este es un baile La pelota Vaya Este es un baile Este es un baile Este es un baile Este es un baile Este es un baile